Nosotros a través del municipio lo que hicimos es ordenar el trabajo de aquellas sociedades de fomento que estuvieran todos trabajando en grupos juntamente con la gente que quiso colaborar y bueno, se presentaron 7 carrozas y bueno, han sido algunas elegidas para los premios que les van a dar ahora. Yo pienso que hay una convocatoria, hay que trabajar de un corso muy excelente que salió, trabajar ya para el próximo, el próximo año, con toda la sociedad de fomento y los barrios que se quieran agrupar, porque esto es popular y es un llamado a toda la población para que sigan trabajando en este orden de carnavales que es bueno para la gente, aparte hemos tenido 4 noches sin lluvia, muy lindas y un festejo a nivel chacabuco, toda la gente muy contenta y ya decirle a la sociedad de fomento que de parte de la oficina mía, de parte del intendente Mauricio Barriento, de parte de todos los que han trabajado de la Secretaría vamos a estar en contacto con ustedes para que el próximo año se empiece a trabajar con unos meses de anticipación y se pueda hacer igual o mejor un carnaval 2016. Así que agradecerles a todos y a aquel que le interrumpimos unos días el paso de las calles, pedirle las disculpas que se merecen y que bueno, que todo ha salido muy lindo y felicitarlos a todos que han trabajado y han colaborado. Bueno, reiterar lo que se dijo, la verdad, la verdad, estuvieron buenísimos los corzos en todo sentido, fueron corzos de la alegría, el mejor sentido de su palabra, porque había alegría en la gente, en las reinas, en las carrozas, en las murgas, en la gente que fue a participar y a ver, en la gente que fue a participar y a disfrutar de los corzos, realmente han sido corzos de la alegría. Y me parece a mí que todo es importante, todo es importante, sobre todo cuando hay trabajo, esfuerzo, preparación, dedicación, sacrificio, siempre es importante, pero me parece que tuvo un dato este corso, que el otro día lo hablábamos en los corzos mismos, que fue organizado y hecho por gente de Chacabuco. Durante mucho tiempo cuando se quería organizar un corso en Chacabuco, siempre se pensaba de dónde se podía conseguir alguna comparsa o algún número artístico que anime los corzos. Bueno, en estos corzos se demostró que si se trabaja con tiempo, si se motiva, si se plantean ideas claras, la gente de Chacabuco los quiere organizar, la gente de Chacabuco lo organiza y lo organizó con muchísima alegría. Mascarita, segundo premio, el conjunto integrado por Vicente Sánchez, Héctor Salo. Me tienen 2.000 pesos de premio. El primer premio corresponde a integrantes de La Carrosa, la barbería del Pepe, un premio de 3.000 pesos. Adelante, los que represento. En el tema carrosas, cuarto lugar, la carrosa que lleva el nombre Jugando entre nuestras cosas viejas. Integrada por el Coro Municipal de Niños y Adultos, el premio de 3.000 pesos. Yo quería hacer una aclaración en este caso, porque no somos sociedad de fomento, pero desde el taller de la Escuela de Actividades de Coro y a pedido del director de Cultura y del director de la escuela, hicimos una carroza trabajando por otra institución que es ESEAS. Así que voy a dar el premio. Y cantar y mirar el premio. El tercer premio, Epopeya Americana, Tren, realizado por la Sociedad de Fomento, Los Pioneros. El segundo premio para La Carrosa, que lleva un nombre también emblemático para Chacabuco, la tabona de la Barça 5 de Agosto, a cargo de la Sociedad de Fomento, San Emilio. Primer lugar, La Carrosa, que erigió un emblema que es sinónimo del partido de Chacabuco, de hecho tiene su fiesta nacional, MAIS, Mazorca de Vida. Participan en este emprendimiento la Sociedad de Fomento Los Ángeles, 9 de julio, Bernardino Rivadavia, Mataderos y Las Panderas, que reciben un premio de 12.000 pesos. Gracias.